A pedido de varios de ustedes, en este breve video veremos cómo generar la sombra de la vaca que recortamos en este ejercicio. Esta tarea nos llevará tres pasos. El primero consiste en cargar toda la selección de nuestra figura. Para ello, seleccionamos la capa y presionando la tecla Control hacemos clic sobre su miniatura. Con esto automáticamente cargamos toda la selección de nuestra figura. Ahora lo que hacemos es crear una nueva capa. Y rellenamos toda esta selección de negro. Y salimos de la selección presionando Control D. Y por último, activamos la herramienta mover. Seleccionamos la capa que contiene la sombra. Y manteniendo presionada la tecla Control, manipulamos la imagen a partir de sus puntos de control. Y de esta manera tratamos de ajustar la imagen de la sombra a la figura original. Si utilizando esta herramienta no consigues hacer que coincidan ambas figuras, puedes además activar la opción de transformación y deformación libre, utilizando este icono. Y ahora podrás manipular la imagen a partir de una rejilla. Una vez satisfecho con el resultado, presionas Enter para que los cambios se ejecuten. Y por último, simplemente necesitas manipular la opacidad de esta capa para que no cubra completamente la imagen de fondo. Y de esta manera conseguimos el resultado deseado. Esta, por supuesto, es una sombra muy básica. Pero más adelante, en futuros cursos, sobre todo en los que traten sobre renders, veremos cómo crear esta sombra de forma profesional. Y distintas técnicas para hacerlas más rápido e incluso de forma automática. ¡Gracias! ¡Gracias!